El tema que quiero compartir esta noche es el discernimiento, pero yo no quiero, sinceramente, no he venido solamente para que aplicar principios para un momento, sino me gustaría decir una palabra que pueda realmente impactar tu vida y pueda bendecirte el resto de tu vida. Entonces, los elementos que vamos a utilizar ahora, le pido a Dios que te sirvan algo, que tomes nota. Bueno, obviamente que para discernir, la renovación siempre estuvo en claro en sus lineamientos que tiene que ser una elección con criterios bíblicos, ¿no? Y la Biblia, desde el principio de la historia, tiene elementos de discernimiento importantes. No voy a poder explicarlos a todos, pero me voy a detener en dos textos bíblicos importantes. Uno está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Es el primero que hay en la época de la Iglesia Primitiva, el primer testimonio de un discernimiento que tuvieron que hacer a la muerte de Judas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, en adelante, dice la palabra de Dios. Un día de aquellos, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, 120 personas reunidas, y dijo, queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. Con el dinero que le pagaron por su maldad, compró un terreno, cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y se le salieron las entrañas. Bueno, acá Pedro había que hacer un poquito de sanación interior, ahí me parece, esa parte estaba como medio morboso, Pedro. Esas descripciones que hacen, es necesario, lo que le pasa es que se revienten, se le salgan las tripas. Bueno, de todas formas, este Pedro que habla es antes del Espíritu Santo. Yo siempre predico sobre Pedro antes del Espíritu Santo y después, siempre, todos los pentecostés de mi vida, desde hace 14 años yo predico sobre Pedro, pobre. Hay un Pedro antes del Espíritu Santo y después. El de antes del Espíritu Santo es un criminal, criminal, porque nadie apunta a la oreja cuando le pide que dice la Biblia que le tiró, que le cortó la oreja. ¿Quién le apunta a la oreja cuando está peleando a nadie? ¿Quién le apunta a la oreja? Poneme la oreja así. No, dice que le tiró la cabeza. ¿Quién de ustedes peleando le tiraría la cabeza? Y después de tres años de estar al lado del maestro, nadie, ¿no es cierto? Pedro no era muy normal, que digamos. Era un tipo que era, bro, era un tipo, el Pedro antes del Espíritu Santo, fracasado en su trabajo, lo único que sabía hacer era pescar. Y la noche que le apunta a Jesús le dice, he estado toda la noche pescando y no pesqué nada. O sea, no sabía leer ni escribir, la segunda carta de San Pedro termina diciendo que le encomendó la carta que le escriba Silvano. No porque sea secretario de él, sino porque él no sabía leer ni escribir, dicen los biblistas. O sea, bruto por donde quieras, ¿no? Lo negó tres veces. Si lo negó y dice que después se largó y lloraron, ¿no? Y pero donde dice la Biblia, en cual de las estaciones de los viejos que haces hace 30, 40 años, dice que Pedro estuvo a los pies del club de Jesús. Que después de la casa lloraba volvió arrepentido. Se volvió a su casa a ver Discovery Channel. O sea, no tenía Espíritu Santo. Si el Señor le dijo que vayan y hagan discípulos a las naciones, él se escondió en su casa. En el cenáculo. Se escondió así, no quería saber nada. La primera que apareció, que lo vio resucitado en vez de ser él, fue María Magdalena. ¿Sí? Con otra mujer, Salomé y otra María que... Y Pedro, que era la mano derecha, en su casa escondido. Fíjense ustedes, porque eso no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando recibe el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Nada es libre. Dice con la primera prédica, 3.000 personas. Imagínense que había hablado como un vikingo. El Espíritu Santo marcó la diferencia. Dice que la sombra de Pedro después sanaba a los enfermos. Que nosotros cantamos, ¿no? Dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu. Yo predico en lugares que no son carismáticos, sobre la persona del Espíritu Santo, lo que puede hacer en una vida. Y el mejor testimonio en toda la Biblia se llama Pedro. El Pedro antes del Espíritu Santo, un desastre total, cobarde, tímido. Lo acabamos de ver con heridas emocionales. Ese es Judas, tenemos que elegir a otro, porque ese es Judas. Se reventó, menos mal, antes se reventaron las tripas. Pues es un tipo totalmente herido, un tipo que no está bien. Pero cuando recibe unos versículos más adelante, ya a partir del capítulo 2 de Hechos, algo sucedió en la vida de Pedro. Y ya no fue más hasta el final de su vida, que cuando muere lo crucifican. Pablo pidió la fácil. Cortame la cabeza. Está bueno, le cortan la cabeza. Digo, le sentí un golpecito en la nuca y nada más. Pedro dice, no, crucifíquenme como mi maestro. Y cuando está muriendo se dice, no, por favor, denme vuelta, porque no soy digno de morir como él. Ahí tenés un hombre transformado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, perdón, mire todo lo que me fui con eso. Pues digo, quería explicar un poco este versículo donde habla tan así herido Pedro. Bueno, y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, que eres sumorada, despoblada, sin que nadie la viste, y que su puesto lo ocupe otro. Ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañaron, mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan, hasta que nos fue quitado, se ha constituido junto con nosotros, testigo de su resurrección. Designaron a dos, José llamado Barzabás, apodado Justo, y Matías. Después rezaron así, tu señor que conoce los corazones de todos, indica a nos acuerdos de los dos eliges, para ocupar el puesto de este ministerio apostórico, que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. La suerte tocó, la suerte, porque tiraban, desde la antigüedad, la Moisés empezó a usar eso, el uvín, a ver, Pat, no sé si es el nombre exacto, pero en Alamio, el tubín y el uvín, algo así se llaman, eran como dos piedritas, como si fueran dados, con los que tiraban la suerte, y acá usaron ese, el tubín y el uvín, creo que se llaman. La suerte le tocó a Matías y fue incorporado a los once apóstoles. Palabra de Dios. Acá tenemos el primer dato de la historia de la iglesia primitiva, eligiendo uno de los once apóstoles. Y nosotros vamos a hacer algo parecido esta noche, vamos a hacer, a mí me han delegado como el Pedro, yo no voy a hablar de las tripas que se caen en el suelo, pero voy a ayudar a discernir entre la oración que vamos a hacer y los nombres que salgan, probablemente que hayan dos candidatos también. Y yo no voy a tirar los dados, no vamos a hacer eso, sino que vamos a discernir conforme al Espíritu Santo, a la persona indicada conforme a la democracia que el Espíritu Santo a veces quiere en la iglesia, que se pueda elegir por un discernimiento común, entre todos. Hay otro discernimiento fuerte en la Biblia que es una enseñanza que nos ha dejado el apóstol San Pablo, otro de los grandes. Acabo de hablar de Pedro, ahora Pablo. Pablo deja escrito en varios lugares, pero vamos a leer ahora Primera de Timoteo 3, versículo 1. Primera de Timoteo 3, 1. Es muy cierta esta afirmación, dice, si uno aspira al episcopado, desea una tarea importante. Este episcopado, perdón, abro un paréntesis, este episcopado del que habla San Pablo es lo que comúnmente llamamos los obispos, es el discernimiento para elegir un obispo, pero también se llama, el episcopo viene de, hace referencia a la mira, una palabra griega que hace referencia a mirar, ¿vieron ustedes cuando uno tiene el telescopio? ¿Sí? Que tiene un alcance profundo. Bueno, viene de la misma raíz, la palabra episcopo, viene de aquel que lo ve desde arriba las cosas, ¿no? Es el obispo, evidentemente. Pero el que la ve desde arriba también puede ser el nacional. El que ya no va a estar en un grupo de la nación siendo una ovejita más, ni en un grupo, ni en una zona, sino en todo Chile. Qué importante, ¿no? El que lo ve desde arriba. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro hermano Héctor hoy día? Que lo ha estado haciendo, ¿no? Y Dios sabrá si lo seguirá haciendo, ¿no? Pero que lo mira desde arriba, lo ve desde otra postura. Es lo que hacen los sacerdotes, todos son un poco episcopos también porque lo miran desde arriba. A veces le decimos, las personas casadas, ¿no? A veces, no en la iglesia, pero los que son fuera de la iglesia, dicen, ¿qué me va a decir el cura? ¿Qué va a predicar el cura? ¿Qué es el cura del matrimonio? Eso tiene idea. El sacerdote le dice, ¿qué paga impuestos? ¿Qué tiene relaciones con una mujer? ¿Qué tendrá idea? Dicen. Y yo siempre le digo, él es el episcopo, guarda. O sea, él lo ve desde arriba. ¿Por qué? Porque tiene tantas confesiones hechas. Que te aseguro que sabe cosas que vos no sabes, mi amor, de tu buena pareja. Porque en la confesión conoce cada cosa. Si hay alguien que sabe las cosas así con profundidad y delicadeza, es, a pesar de no haberlo vivido, es el episcopo. Jesucristo no necesitaba andar saliendo con chicas para hablar acerca del amor en la familia, ¿me entienden? O sea, no hay que experimentar todo en la vida para hablar de la verdad. ¿Sí? Y en este sentido, hoy vamos a elegir un episcopo. Una persona que desde arriba nos va a estar acompañando. Bueno, ya acabo, acá ya utiliza el término obispo a partir del versículo 2. Dice, por eso el obispo ha de ser, Bueno, empieza con una lista que yo les pido a todos ustedes, los que vinieron diciendo, y seré, perdón el término que voy a utilizar en broma, lo digo, ¿no? No, espero que nadie se ofenda. Soy papable. ¿Seré papable? Dirá alguno de los brazos a ustedes. Así que, ¿seré postulable? Alguno dirá, no, yo ni vine pensando que yo voy a hacerlo, ¿no? Pero les aseguro que todos los que están acá sentados lo son. Todos. Menos yo. Yo no, no tengo nada que ver, yo soy argentino. Pero todos ustedes podrían ser esta noche elegidos. Así que métanse. Y fíjense los requisitos. Acá uno empieza a desinflarse. Si vino así como diciendo, Che, yo capaz que yo pueda ser. Con los requisitos que da San Pablo, acá uno empieza... Dice, que el obispo, dice, sea intachable, fiel a su mujer, sobrio, modesto, cortés, acá hay alguna idea de esta niquera, hospitalario, buen maestro, no bebedor ni pendenciero, sino amable, pacífico, desinteresado. Ha de regir su familia con acierto, manteniendo sumisos a los hijos con toda dignidad. Porque si uno no sabe regir la propia familia, ¿cómo se ocupará de la iglesia de Dios? No debe ser un hombre recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en la que cayó el diablo. Es conveniente tener buena fama entre los no creyentes para que no se desacredite y no lo enrede el diablo. Palabra de Dios. Bueno, después sigue hablando de los diáconos, de la viuda, de todo, de la suegra, nada, de la suegra. ¿Cómo eres? No se eligen, no se oye atrás. Se aceptan. O se oran, ilumina la buena y mina. Son oraciones, después les he citado a otras argentinas. Bueno, qué difícil esto, porque si tiene que cumplir rigurosamente todo lo que acabo de leer, ¿quién podrá? No queda nadie acá, salgamos todos. Que el último que salga se cierre la puerta, apague las luces. Bueno, quiero hablar, voy a dividir mi mensaje en dos partes. Uno, a ustedes como los electores, es decir, los que van a proponer el discernimiento a alguien, y a ustedes mismos, a todos ustedes, como posibles candidatos, ¿me entienden? O sea, porque vos vas a tener dos actitudes. Por un lado, vos como el que dice, propones un nombre, pero también vos probablemente que salga tu nombre, ¿me entienden? No sé dónde estará. Que digan, hermano, estamos necesitando tu servicio. Y bueno, y de esta noche no sale, o sea, digo, no pasa de esta noche. Esta noche sale uno de ustedes acá, que será el nuevo servidor a nivel nacional. Bueno, voy a hablar entonces de la primera parte, de cómo elegir y qué claves de discernimiento tener, ¿no es cierto? Que son importantes. Bueno, una la hemos visto en los dos textos, ¿no? San Pedro, en el primer texto, veíamos que decía, alguien que haya estado desde el principio, desde el bautismo por lo menos, hasta la resurrección de Jesús. Y el otro, San Pablo, dice, alguien que, no, no elijan a alguien que sea nuevo. O sea, acá hay una clave de discernimiento común en los dos textos, ¿no? Que tiene que ser una persona experimentada, una persona primero, obviamente, no estoy hablando de cosas que ya por demás están, decirlo, que haya tenido una función del Espíritu Santo, que sea una persona empapada y enamorada de la renovación carismática. Eso, de cajón, ¿no? Pero vayan anotando, porque son elementos para tener en cuenta. Una persona que sea bien carismática, ¿no? Bueno, una persona, evidentemente, sigo con algún alineamiento y ya me detengo en algunas concesitas específicas. Que tenga, obviamente, una vida de iglesia, una vida de comunión, eucarística, con una posibilidad, ¿no?, de pasar a comulgar, porque está en un estado de gracia. En esto, obviamente, cae, o sea, está descartada la persona que no puede, porque tiene una situación irregular en su vida. Listo, eso ya lo sabe. Una persona que esté formada, a un menos, mínimamente, en la palabra de Dios, ¿no? Una persona que conozca la Biblia, y que pueda ser un transmisor, porque evidentemente necesitamos a un servidor que sea maestro, pero también que nos enseñe, con su modo, con su forma, pero que no, que sea conocedor de la palabra de Dios. Eso como los detalles generales, ¿no es cierto?, de la persona. Pero ahora vamos a lo más profundo, y que no les va a servir solamente para este discernimiento, sino capaz que para el resto de su vida. Cuando dicen, ha de ser intachable, fiel a su mujer, y que dice que gobierne bien su casa. ¡Ay, qué tema es! O sea, un servidor responsable que ustedes elijan, tiene que ser una persona que antes que gobernar en el Espíritu Santo a la renovación en todo Chile, primero que ustedes sepan, al menos porque lo conocen, que sabe gobernar su propia vida. Dice que un rey, en Europa, pasó caminando, y un mendigo, le dijo, ¡Salúdeme, rey! El mendigo le dice al rey, ¡Salúdeme, rey! ¡Dígame, rey! ¿No? Y le dice, ¿Usted es rey? Le dice el rey, ¡Claro que lo soy! Dice, ¿Y cuál es su reino? ¡Yo mismo! Le dice, ¡Qué lindo, ¿no? Y esto es, pero esto es bíblico lo que dice el cuantito este que no es un cuantito cristiano. Dice, o sea, nosotros, por el bautismo, somos reyes, sacerdotes y profetas. Y el rey no tiene que ver con esto de que tenemos la posibilidad de gobernar, del don del Espíritu Santo llamado el dominio de nosotros mismos. El aprender a dominarnos a nosotros, ¿Sí? El aprender a controlar mis manos, mis ojos, mi cuerpo. Digo esto, y esto lo he repetido en muchos lugares en Latinoamérica, y el primero que le hablo es a Sebastián Escobero, o sea, a mí mismo, digo, porque algunos no saben quién soy. Bueno, hay veces que el diablo, cuando hay una persona que tiene un liderazgo en un grupito de la acción, manda tres o cuatro demonios raquíticos, que lo vigilen y lo tengan ahí. ¿Sí? Pero cuando va subiendo del lugar, el diablo, él, en persona, va a ir a atacarte. Digo, también para que tengamos temor de Dios, después tú. Para que tengamos consideración de que va a estar ahí y para que tengamos temor a la hora de estar, porque el mismo Jesús se lo dijo al mismo Pedro. Pedro, el diablo, Satanás, no dice un demonio de Satanás, no, Satanás ha pedido permiso para removerte como un costal de tribo, dice. O sea, así como para que no quede nada. Se mueve el costal de tribo para que no quede nada, a ver que caiga todo. Así te ha pedido permiso el diablo y se va a meter con vos, dice Jesucristo, a Pedro. Y desde Pedro a todos los que ocupamos un lugar de liderazgo, a los que ocupamos un puesto donde somos un referente. ¿Por qué? Porque es demasiado inteligente el diablo también. ¿Por qué? Porque sabe que cuanto más alto estás, más daño haces al caer. Una persona que no es nada, que no tiene ningún ministerio, nada, no es conocido, se cae, bueno, hace un ruido así, porque se cae el sol. Pero una persona que está arriba se cae y tira todo. Los que no quieren atrás, probablemente. Así que fíjense ustedes que de un grupo nacional a un regional a un nacional, el diablo se va a poner más violento. Y en este sentido es donde tenemos que orar intensamente. Pero guarda, porque el diablo no está interesado solamente en un nacional, sino evidentemente en todo lo que estamos acá esta noche, empezando por Sebastián Escudero, de hacernos caer lo que yo le llamo la trampa esquimal. la trampa esquimal. ¿Saben cómo hacen los esquimales en el norte de Alaska para cazar a los lobos? Es un método maravilloso, ya que hay que sacarse el sombrero con los esquimales. Tienen un método que les dura cinco minutos de trampa y que es totalmente eficaz, 100% eficaz, y no tienen que hacer nada. Lo único que hacen es lo siguiente, presten atención, agarran una cuchilla bien afilada y grandota, la untan en sangre de algún animal muerto por ahí, la untan en sangre, la untan en nieve, la dejan que se congele un ratito, cuando se congeló la vuelven a untar en sangre, la dejan de nuevo que se congele y por última vez la untan en sangre. A ver, presten atención, a ver si han estado prestando atención. ¿Cuántas capas de sangre tiene la cuchilla? Tres. ¿Y de hielo? Dos. Muy bien. Bueno, ¿qué hace? Deja la cuchilla boca arriba y se va a dormir al hilo. Al otro día, a la madrugada, el lobo está desangrado ahí tirado en el suelo. Increíblemente. Esa es toda la trampa que ha hecho. ¿Qué sucede? Que a la noche el lobo huele de lejos la sangre, ve que no hay movimiento, que está durmiendo, se acerca y empieza a lamer esa cuchilla. La lame, la lame, la lame, la lame, cuando termina de lamerla percibe que hay otra capa más, que queda, él está lamiendo la tercera capa, pero hay una segunda. Pero para llegar a esta segunda tiene que lamer el hielo, el hielo de la segunda capa. Lame el hielo de la segunda capa, llega a la segunda capa de sangre y ahí tendría que ya parar, pero ya él ya está apasionado por la sangre. Así que agarra y empieza, sabe que hay una primera capa, ¿sí? Entonces empieza a lamer la primera capa de hielo y le empieza a lamer, 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 pero cuando la ha lamido a la capa esa, la segunda de hielo, ya la lengua le ha quedado inerte, o sea, sin sentido, sin sensibilidad. Entonces él empieza a lamer la cuchilla, perdónenme que fuerte la imagen, pero empieza a cortarse él y él cuando se va cortando va viendo más sangre encima. ¿cuál es la sangre esa? La de él. No se da cuenta y sigue cortándose el propósito para seguir lamiendo su propia sangre hasta que termina desangrado. Fíjense ustedes que acto de los esquimales se llama la trampa esquimal y yo en mi libro la pongo a la trampa esquimal y se da, tienes el título de un mensaje mío. Si algún día alguna de las comunidades que me han invitado necesitan que le hable a jóvenes que están mal en sus comunidades, este es el mensaje. la trampa esquimal para los chicos que están en la droga, para los que están en el alcohol, para los que están metidos en algo que caen en esta trampa, ¿no es cierto? Satanás hace exactamente lo mismo con nuestros jóvenes. Ya vamos a ver que no tantos jóvenes, ya lo aplico a todos nosotros, pero generalmente él hace lo mismo que hacen los esquimales. ¿Por qué? Él va a intentar una vez hacerte que caigas una vez en un vicio. Una vez. ¿No es cierto? En la droga te paran en una esquina y te dicen mira, proba un porrito, es gratis, viene un tipo con un traje y te dice toma un porrito, es gratis, no te va a pasar nada, todo el mundo se ha drogado alguna vez, prueba. Un chico de 15 años prueba eso, al menos eso pasa en Argentina, prueba por curiosidad. Dice, bueno, lo hice una vez, después pasan un par de meses más, en un boliche un amigo le comida y él ya no se siente virgen de eso. Entonces, dice, bueno, prueba en total es por probar, ya sé que no me va a hacer daño, me causó una sensación rara, normal, así que lo vuelve a hacer. Y a la tercera vez, después un día en la cancha, otro amigo le invita de nuevo a Marihuana y vuelve por tercera vez. Y ahí es cuando el diablo se va a dormir al iglú. Años después, en la tapa de los policiales del diario, aparece el cuerpo de ese joven tapado bajo diario. Porque la noche anterior agarro y salió drogado, dado vuelta de la cabeza, en una vida de autodestrucción, salió en la moto, venía un camión de frente y él pensaba que eran ovnis que venían a buscarlo. Viste, ¡ay, los ovnis! Vio una luga así y lo encargo de frente al colectivo, al camión. Y ahí sucede la tragedia de que esa persona murió. Lo ha dicho Jesús en Juan 10, 10. Jesús lo dice, claro, el diablo, el ladrón, ha venido a robar, matar y destruir. Gracias a Dios, él lo termina diciendo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero la primera parte es fuerte porque Jesús no está advirtiendo que el diablo no viene con chiquitas, el diablo viene a buscar nuestra vida, la vida de nuestros jóvenes. Mientras vos y yo estamos encerrados en este lugar, orando y discerniendo la voluntad de Dios para un cargo importante, allá afuera miles están cayendo en la trampa esquina, que hoy empiezan a lamer, mañana amanecen muertos, ¿me entendés? Por eso tenemos que, eso de impactar el Evangelio, por eso tenemos que hacerlo con énfasis, por eso me desespero todos los fines de semana de mi vida viajando, por eso le predico más o menos 400 alumnos que tengo por semana, cada semana, predicándole a los jóvenes, tratando de que no empiecen, porque lo que ellos no saben es que una vez que empiecen hay un desenfreno pasional que no tiene salida. Pero ahora les voy a hablar a ustedes, ahora, esto era la parte media heavy del mensaje, o sea, me meto y salgo rápido para que... Pero, he de pedir el permiso a un amigo mío que me ha contado esta historia y yo le dije, yo te la voy a desfigurar, te la voy a cambiar, no te voy a decir los elementos exactos, no voy a dar nunca tu nombre, jamás voy a dar evidencia que sos vos, pero, déjame hablar y de hecho me permitió hablar de este testimonio, escribirlo en el libro mío, líder de Llevo Tu Hora, en mi libro está bajo el título crónica de una caída anunciada, ¿sí? Y esto es para nosotros, este es la parte del mensaje donde usted tiene que atrapar esta palabra y decir, yo puedo estar ahí, yo no sé si seré candidato, no sé si todos ustedes serán candidatos para ser el nacional, pero sí son candidatos para esto que te voy a contar, para la gran caída, por lo cual todos tenemos que estar, todos los que estamos acá, todos, hiper atentos, escuchen este testimonio, un amigo mío que hacía mucho que no lo veía, un hombre de Dios, servidor en la música, servidor en la renovación, con mucha influencia en muchos jóvenes sobre todo, un hombre de 10 años de matrimonio, joven, joven adulto, con dos hijos preciosos, con una esposa bella, con un buen testimonio, un candidato a la zonal, regional, nacional, intercontinental, esa persona que voy a decir tiene todo el carisma, viste que hay personas que parece, voy a decir yo, a mí no me ha dado ni el don de lengua, este luego tiene todo, tiene todos los dones, bueno, este era uno de ellos, ese, uno de ellos, pero un día me llaman, yo hablando, desesperado, me dice, amigo, necesito hablar con vos, por favor, que esto se está firmando, ¿no? Vamos a tratar de verlo, pero esta es la historia, ¿no? Me dice, necesito amigo que nos juntemos, necesito hablar con vos, bueno, le digo, nos juntamos en un bar, hacía mucho que yo no lo veía, ella no sabía nada de él, cuando nos juntamos en el bar, me cuenta, y me dice, él no podía empezar a hablar de lo nervioso que estaba, yo le hago las billetes, y le digo, ¿qué pasa? Yo pensé, me va a contar algo de sus hijos, que les pasó algo, algo a su esposa que les pasó, y me dice, te voy a ir, voy a ir grano, me dice, directamente te digo, dice, porque lo tengo acá y no puedo contenerlo más, dice, he dejado de embarazada, dice una chica, una chica menor que yo, dice que, fue una exnovia, dice, fue una aventura, de cuando era más chico, y la he dejado embarazada, dice, y me da el nombre, su esposa me echó de casa, y estoy sin mis hijos, y empiezo a hablar, cuando él me está hablando, yo digo, yo estaba esperando, y me diga en un momento, es una broma, o sea, porque son cosas que vos no podés creerla, de un hombre de Dios tan grande, de una persona que fue mi referente, de una persona que fue mi líder, vos decís, son cosas que, a lo mejor uno se niega a aceptarlo, por decir, no, no, esta persona no me puede estar contando esto a mí, o sea, es como que no querés aceptar el antitestimonio, a veces, y lo dejé, que yo le doy un rato, y le digo, ¿en serio me estás diciendo hermano? y me dice, sí, dice, está todo mal, está todo mal, y él le pegaba la mesa, está todo mal, está todo mal, está todo mal, dice, me echaron obviamente, dejé, ya no estoy en mi iglesia, y le digo, ¿cuánto hace todo esto? no, esto empezó hace como seis meses atrás, ¿seis meses atrás? ¿y por qué venís a hablar ahora? le digo, no, lo que pasa es que ahora ya estoy, en el borde dice, tengo sentimientos de muerte, me dice, de querer suicidarse, de nada, al punto que había llegado, digo, bueno, a ver, vamos por partes, le digo, necesito que me puedas, a ver, ¿me podés contar los detalles? le digo, ¿cómo es que llegaste, cómo llegaste a esto? pero tranquilo, le digo, contame, tranquilo, y me empieza a contar, lo que yo en el libro pongo como crónica de una caída anunciada, claro, yo pongo ahí el día 40, él pelea con su esposa, en una pelea normal de padre, día 39, él, este, bueno, pega un portazo, vuelve a pelear de nuevo con la esposa, pega un portazo, se ve enojado a trabajo, día 38, la secretaria, yo lo hago con la secretaria, pero sería esta chica, empieza él un diálogo, él me cuenta así la historia, que él, de pronto un día en Facebook, recibe una, como una solicitud de amistad que tiene Facebook, que te permite poner, ignorar o aceptar, y él ve en la foto, y él ve el nombre y el apellido, de la chica con la que él había estado alguna vez, hace mucho, y Facebook tiene eso, te trae personas que hace tanto que no ves, ¿no? Algunas para bien, y otras para maldición, y él pone aceptar, al poner aceptar, la chica le escribe un mensaje privado, y le pone hola, tanto tiempo, tanto tiempo, él estaba perdido con la esposa, así que, bueno, decidió como una especie de desahogo, ponerse a saber de la vida de esta chica, bueno, un día después, se vuelven a encontrar, y empiezan a chatear, y a encontrarse las cosas, y deciden encontrarse, a tomar un café, se juntan a tomar un café, terminan, hablan un montón de cosas, terminan de tomar el café, un hombre de Dios, te estoy hablando, esto no es que pasa allá afuera, en el infierno, en los pecadores, esto es, digo, un hombre, con cuantas efusiones habrá tenido este amigo, del Espíritu Santo, o sea, coordinador de equipos de, ¿cómo se llama?, de evangelización, donde se dan los seminarios de vida, eso a mí me da profundo temor de Dios, lo que te estoy contando, porque yo soy el blanco de Satanás, también Sebastián Cuello, así que, bueno, el tipo agarré y me dice, bueno, fuimos a tomar un café, me pidió que la acompañe, que la lleve hasta la casa, la llevé hasta la casa, ella vive sola en un departamento, y me invitó a tomar otro café, y yo sabía que tenía que decir que no se van a ir, pero bajé a tomar ese café, sabía que era un café y nada más, yo sabía dentro mío que no iba a terminar en otra cosa, y que yo amo profundamente a mi esposa, sé la familia que tengo, está todo bien, ahí está la salud de la vida, ahí está, perdón el paréntesis de diablo, ahí está la salud de ella, en decir, no, yo sé que está todo bien, yo sé que me puedo controlar, yo sé que la tengo reclara, ay, por Dios, esa es la carnada del diablo, cuando vos decís, sí, no, no, cuando lo que tendría que haber dicho es, no, yo no puedo, yo no tengo, yo necesito de la gracia de Dios, yo tengo que huir, huir, nada de quedarse ahí a bajar, a tomar otro café, qué necesidad hay, se baja, en el departamento de la chica, ¿de qué se pusieron a hablar? de cuando tuvieron de novios, en la nostalgia, y él ahí ya sabe que se estaba metiendo en un terreno peligroso, ya lo sabía de antemano, pero ahí ya estaba en rojo vivo, ¿qué hace? se para para irse, y la chica lo para en la puerta, según él, yo creo que es siempre compartir la cosa, no es que la chica lo violó, yo creo que fue compartir la cosa, empezaron con un juego de besos, y hay una edad donde voy, ya no es que lo voy a decir cuando eras adolescente, viste que daba besito y salías cogiendo, no, estaba solo en el departamento, y dijo, bueno, empezaron a sacarse la ropa, y bueno, acá no hay niños, si lo puedo decir más, se empezaron a sacar la ropa, y empezaron a tener intimidad, eso fue un día, bueno, él lo vio como un desahogo, se sintió mal, al final, salió de ahí, de ese lugar, pero al otro día, volvió, al otro día, no es que dos días después, al otro día vuelve de nuevo, y así, esa semana, esa semana, fue como la semana que él necesitaba de, como el aire, decía él, me tomo esta semana, como quien fíjense, como quien se tomó en una vacación, me tomo una semana con mi matrimonio, tengo esta aventura, y después vuelvo de nuevo, al hombre cristiano, vuelvo a la iglesia, vuelvo, está todo bien después, me confieso, y ya está todo bien, ¿no es cierto? perdón, eso se llama pecado de presunción, presunción dice la Biblia, perdón, el catecismo, el catecismo de la iglesia católica, enseña que ese pecado se llama presunción, viene de la palabra presumir, que presumimos a veces, de nuestras fuerzas, como hizo este tipo, y que presumimos de la bondad de Dios, decimos, tengo un Dios tan bondadoso, que sé que yo haga lo que haga, él me va a perdonar, y que yo sé, en el fondo, de que mi mujer, da estar todo bien después, entonces es como una aventurita, que es más, le va a dar vida a mi matrimonio, le va a dar vida a tu matrimonio, escucha lo que pasa en la historia, la mujer obviamente, se dio cuenta, porque hay una canción de Laura Pausini, que dice así, que no hay ninguna cantante cristiana, nada, no hay una cantante secular, pero dice la canción, cuando se ama, el final se presiente, se siente un frío, un vacío, tan triste, algo así, cuando se ama, el final se presiente, y una mujer, los barrores son los menos detalistas, pero la mujer se da cuenta, yo no sé, si será Harry Potter, o tendrán un sexto sentido, pero ellas ven algo en la mirada, ellas se dan cuenta en gestos, aunque el hombre sea un excelente actor, la mujer se da cuenta, yo me acuerdo que mi mamá, me veía entrar, yo venía fingiendo que estaba bien, y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? nada mami, estoy todo bien, ¿qué te pasa? y al segundo que te pasa, yo ya estaba hablando, increíble, ¿cómo te diste cuenta? ¿cómo me da cuenta? eso es mi hijo, me decía, te va a pasar cuando seas padre, me decía, espero que me pasen, el día de mañana cuando seas padre, querido, ¿qué te pasa? nada mami, estoy jugando al fútbol, no, ¿qué te pasa? vení, no le pasa nada, vení, eso que te quieren hacer, vení, ¿qué te pasa? nada, estoy jugando al fútbol, no, ¿te pasa algo? nada, que no le pasa nada, chiquito, bueno, espero que yo, tener el sentido de mi mamá, supongo que todas las mujeres que están acá, tienen eso, se darían cuenta al toque, por más que actuemos, nos damos cuenta, y la mujer está, aparte, este tipo, ella se empezó a dar cuenta, y en eso empezó a ser un sabueso, porque, está muy bien, porque las mujeres deben ser, guerreras, guerreras de su varón, el varón del guerrero de su esposa, pero, ella guerrera, empezó a revisarle, este, cosas que, que nunca le había, que por una confianza ciega que tenía, nunca había, dudado, y le agarra el celular, y le encuentra mensajes altamente eróticos, este, totalmente desubicados, y ahí se armó el ecato, ¿no? Y el final fue que, lo echó de la casa, este, fue a, eh, hablar con la iglesia, porque el tipo, hasta todo esto, siguió tocando, tranquilo, en la misa, eh, fue a hablar con la iglesia, la mujer, habló con el esposo, le pidió que se vaya de la casa, lo echó, en realidad, bueno, el tipo volviendo a vivir, después de tantos años, de la casa de los padres, eh, y, y claro, y después, o sea, una semana antes, de verme a mí, me cuenta que, la chica encima esta, le dice que está embarazada, que es una de las cosas, más les pensaba, tener que hacerse cargo, de un hijo, que ella, de una persona que no ha amado, y, pero para colmo, después de hablar conmigo, se fue más deprimido todavía, peor deprimido, ¿por qué? porque yo le dije, le digo, cualquiera de ustedes lo hubiera hecho, de preguntarle, ¿te cuidaste? ¿por qué quedaste embarazada? le pregunté yo, ¿por qué quedaste embarazada? no me dijo que no te cuidaste, no, porque ella toma pastillas, me dijo, entonces yo le digo, ¿y te hiciste algún análisis de sangre ya? ¿qué me dice? no lo, en su, en su angustia, no había pensado en otra cosa, además del embarazo, en la enfermedad de transmisión sexual, y le digo, ¿vos no te das cuenta? me dice, no, si yo la conozco, no debe tener ninguna enfermedad, y le digo, ¿por qué te pensas, que toma pastillas, y vive sola, una chica joven, ¿por qué te pensas? le digo, si toma pastillas, porque debe tener, regularmente, relación, vos diré que no te podés contagiar de alguna enfermedad, le digo, hermano, porque tan ciego te has quedado, él había caído en una trampa esquimal, que llega un momento que el desenfreno de pasión, te hace olvidar, todas estas cosas, y hacer malos los cálculos, porque te volvés loco, y no hizo el cálculo, o sea que yo lo dejé traumado, porque para cómo se fue a hacer los análisis, me pidió que lo acompañe, y le dio, no es, no tiene SIDA, pero tiene una enfermedad que es probable que se convierta en SIDA, porque el SIDA tarda 8 años, le dijo el médico, mirá el médico, hola, la paz que le dejó el médico, dice, mirá, de acá a 8 años capaz que salga lo que tenés en SIDA, pero por ahora no lo sabemos, pero tenés una enfermedad en la sangre, oh, o sea, imaginate la historia de este tipo, este, a ver, mirá al infierno al que cae, por actitudes, por actitudes que podrían haber sido evitadas desde el comienzo, por eso yo quería predicarte este tema, dígame una cosa, a ver, métase en la previa conmigo, ¿dónde podría haber cortado el todo? ¿dónde tendría o podría, según ustedes, haber cortado todo? en el Facebook, en ignorar, ¿sí? Bueno, ahí yo, a veces cuando he predicado esto en otros lugares, la gente empieza desde distintos lugares, algunos dicen, y no bajar, no entraría al departamento de ella, otros dicen, no, yo ni siquiera hubiera aceptado ir a tomar el café, otros dicen, no, yo ni siquiera hubiera empezado a hablar con ella en Facebook, otros dicen, no, yo ni siquiera la hubiera aceptado, y otros dicen, no, yo ni siquiera me hubiera quedado peleado con mi esposa, porque lo que dice la Biblia, no dejen que los sorprendan a la medianoche, ¿sí? la medianoche, sin hacer las pasas, ¿sí? enójense, dice San Pablo, mirá vos, parece que era violento el loco, enójense, pero que no les dura hasta medianoche, dice, jajajaja, así que están los tipos contando así, como diciendo, es lógico que se enojen, pero no dejen pasar más, fíjense, ¿a dónde se pueden cortar las cosas? yo les enseño una frase en mi libro, que dice así, siempre hay un sí que se dijo, cuando todavía, ¿quién puede decir? terrible eso, vamos a ver, siempre se dijo, cuando todavía, siempre había una posibilidad, yo creo que hasta el momento en que él entra al departamento, ahí ya, ya prácticamente, está jugado, ya cayó en lo que yo le llamo, la primera capa, llegó a la primera capa del filo de la cuchilla, pero siempre hay un momento en que, es entendible, que vos caigas en una cierta seducción, que vos empieces en un cierto jueguito, lo importante es que apenas lo detectas, la consecuencia que puede llegar a tener, que cortes inmediatamente, y que no te pongas a prueba vos mismo, tengo jóvenes, alumnos, que se cierran con la novia en la casa, no hay nadie en la casa, se fueron de paseo los padres, invitan a la novia, y se quedan viendo películas, oigan una cosa, y después la chica cae en la casa, y dice, mamá, estoy embarazada, no sé cómo fue, ¿cómo no sabe desgraciar? si estuviste ahí, escuchame una cosa, o sea, vos me estás sirvando al lobo, ¿me entienden? O sea, vos estás buscando la trampa, esta parte del mensaje, es como del temor de Dios, ¿no? Que digo, y a mí me gusta en medio de la risa, de que caiga el mensaje, hay veces que estoy dando un mensaje fuerte, digo, ¿cómo hago para que no caiga tan pesado? ¿Ves? Como cuando comes una comida pesada, y le pones, o te tomas algo, para que no te caiga tan pesado, yo elijo el humor, por lo tanto, déjenme contarles de una manera humorística, algo sumamente grave en la Biblia, que no pasa de ser recibido para nada, que es la historia de la caída, de uno de los grandes personajes, de la historia bíblica, y de la historia de la humanidad, el Rey Abit, que ustedes la conocen, pero estoy seguro que no sé si la han escuchado, como se lo voy a contar yo, en versión argentina, ¿qué tiene que ver con el discernimiento? Sí tiene muchísimo que ver con el discernimiento, porque tenemos que elegir a alguien, que no tenga el perfil del Rey Abit, ya van a ver a lo que quiero llegar. Un día el Rey Abit, quien lo rey en aquel tiempo, eran los primeros que iban a la guerra, y los últimos que se retiraban, o sea, el ejército avanzaba porque el rey iba adelante, y se retiraba porque el rey daba la vuelta. El rey, que era el primero que tenía que estar en la guerra, agarra un día y dice, lo llama, esta es la versión mía, por favor, yo sé que, no sé si la metí, perdón padre, perdón, esa es la versión mía, pero más o menos así lo va a encontrar usted en la Biblia, yo tengo una versión especial, en la versión mía dice, que el rey David lo llama a Joás, el lugar teniente, y le dice, che Joás, así lo vi en Argentina, dice, che Joás, escúchame vos, es que me duele un poquito la cabeza, hoy está complicada la guerra, no voy a ir, pero anda vos, hacete cargo, está todo bien, en todo caso lleva tu celo, me vas mandando mensajes de texto, vas subiendo fotos a Facebook, me vas contando la historia, ¿no es cierto? por Twitter, fíjate vos, no hay lámpara, no, dice el rey, de ninguna manera, sin usted no nos movemos, usted es de la lámpara, dice el rey, ah, sí, pero la lámpara está cansada, necesita descansar un ratito, en todo caso, si veo que me pongo bien bandera, me pongo la, agarro la espada y me voy, pero anda, tranquilo, pero el rey no podemos ir sin usted, es una orden maestro, andate tú, dice vos, se va a jugar, lleva el celular, ¿no? sí, se va a puesta en la cama, empieza a hacer zapping con el, se empieza a aburrir, viste, como a los adolescentes, pero los adolescentes que están ahí, tienen 180 programas en el cable, pero ellos están aburridos, no saben qué ver, nosotros en la época no es trapada, yo ya lo sabía, pero teníamos tres programas en Argentina, blanco y negro encima, y estaba Fénix con cualquiera de los tres, aunque veía raya, ¿no? Los jóvenes de hoy tienen 180 canales, tienen 27 mil juguetitos, y están aburridos, juegan un ratito y ya se aburrieron, de la última tecnología, bueno, el rey habitaba como los adolescentes, y le daban así, chica, 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 descanso, agarro, fíjate, se va a rir, sube el balcón, empieza a fumar, y de pronto escucha, shhh, ruido de noche, shhh, se asoma así, curioso, hasta ahí todo bien, se asoma así, de curioso, y ve, claro, baneándose una dama, que la Biblia la describe como, extraordinariamente hermosa, cuando la Biblia dice eso, 90, 60, 90, benzabé, benzabera, y la Biblia la 12, claro, estaba, o sea, sin ventana, parece, no sé cómo era una casa ahí, y la Biblia la 12, bueno, esa primera mirada de David, no es pecado, es normal, esa mirada, yo siempre explico esto, tengo un mensaje que se llama la segunda mirada, que el pecado empieza en la segunda mirada, la primera mirada no es pecado, porque digo que hay gente que va a confesarse al cura, y le dice, padre, he mirado a una chica que pasó y tenía un lindo cuerpo, bueno, no, no, el mirar, la primera mirada es como un impacto visual, puede ser de asombro, no hay problema, la mujer le puede pasar con varones, pero, el problema empieza en la segunda mirada, cuando vos ya empezás a mirar de otra manera, ¿me entiendes? la persona, yo allá en Argentina se ve eso, se ve en el cambio de ojos, necesito que me miren, necesito que me miren un segundo de los ojos, bien, a ver si me sale, si me puedo poner en serio, pero están los albaniles, trabajan con el córdoro, trabajan con construcción, y pasa una morocha, no, así una, una chica, pantalón ajustado, bien bonita, y el tipo mire, la primera mirada es mirada de asombro, hace así con los ojos, como diciendo, guau, no, así está bien, eso es de asombro, de admiración, como quien vea un paisaje, una cosa, guau, y al segundo, el cambio de la mirada, miren como hace la mirada, hace mirada, guau, ojos abiertos, guau, y después así, se le caen los párpados, miren como hace, y es parecido, le estuvieron golpeando, porque empieza, uff, ah, así quedaba mi amigo, el de su cosmético, que le cogió de esta manera, pasaba cualquier cosa, que parecía una mujer, uff, ah, ¿qué pasa? ahí el tipo, obviamente, están trabajando todos los ratoncitos, están trabajando de adentro, bueno, para que todos los sacerdotes, tienen que estar escuchando cada confesión, no te hagas el centro del club, porque miren una chica linda, o las mujeres, porque ven a un chico lindo, sino cuando tu mente, ya empieza a imaginar más, allá se queda en la segunda, mira, el Jai David, iba por la 245, mira, 245, 246, 246, ¿cómo será que casi se le queme el dedo? ahorita que estaba fumando, así que casi se le queme el dedo, se quedó mirando eso, y agarra, el celular, porque no quería ni siquiera bajar, para no perderse el espectáculo, agarra el celular y llama abajo, hola, Alfred, nunca Batman, ¿verdad? Alfred, sí, ¿estás allá abajo? ¿sí? ¿dónde está usted? Estoy en el balcón, escúchame, tengo una preguntita, hay una chica coloradita, que vive al frente de casa, así, una casa amarilla, al frente del portón de entrada, ¿la conoces? ¿sabes algo de ella? Ah, sí, Betsabelle, le dice, Alfred, Betsabelle, la esposa de Urias, el Eteo, ¿qué? ¿en serio? ¿la esposa de Urias, el Eteo? Sí, era la esposa de uno de sus mejores amigos, y uno de sus mejores guerreros, que estaba en la guerra, peleando, ¿vos qué harías varones? Los varones que siempre son pocos, en la renovación, con respecto a las mujeres, varones que están acá, ¿qué harían en ese momento? yo evidentemente colgar el teléfono y decir, perdóname Señor Jesucristo por haber estado mirando, yo ya estoy en pecado, ya estoy en pecado por haberme quedado mirando a esa mujer, pero, por lo menos, me arrepiento de no seguir mirándola, bueno, no, el Rey David no, todo lo contrario, él hizo este pensamiento, él había escuchado una pelea, estuvo en una pelea que a mí un día, el Rey David, el Rey David había escuchado un mensaje que yo había predicado, yo le predico siempre a los jóvenes, ¿vieron el dicho ese que dice, del dicho al hecho, largo trecho, o sea, como diciendo, una cosa es que lo diga, otra cosa es que lo haga, bueno, yo tengo un dicho, que es mío, patentado, que dice así, del pensamiento al hecho, hay un corto trecho, del pensamiento al hecho, hay un corto trecho, es decir, aquello que vos sos capaz de pensarlo acá, sos capaz de hacerlo, si tú, si tenés una circunstancia favorable, es decir, la distancia que hay entre la mente y el hacer algo, se llama circunstancia, y Satanás es el Rey de las circunstancias, ninguna mujer que está acá, aceptaría que su esposo le dijera, bueno, mira, tuve pensando solamente en la chica de la panadería, pero, pensé nomás lo que le haría, que en la mente, pero queda un pensamiento, quédate tranquilo, ¿ustedes aceptarían un querido eso? No, porque, y si te lo dijera, vos no quisieras que vaya nunca más a la panadería, porque si fue capaz de pensarlo acá, capaz que un día quedan solos en la panadería, anda a saber, ¿me entiendes? ninguno piensa ciertas cosas, ninguno tiene pensamientos sobre niños, sobre animales, nadie anda al fantaseo sobre una vaca, ¿entendés? Entonces, vos podés ir tranquilo zoológico a la granja, pero, pero si, en serio lo digo, si hubiese alguien que dice, si yo por ahí se me produzo una vaca, acá que yo tomo en la intimidad, con la, ah no, no vayan más, porque Satanás te pone la circunstancia y se acabó, del pensamiento al hecho, hay un corto trecho, y esto lo digo, porque nosotros a veces decimos, digo, bueno, no pequé tanto, fue en la mente, para Dios es tan grave, y yo cuando digo para Dios, es porque tengo la línea directa, no, es porque, es porque dice la Biblia en Mateo 5, dice, a usted si le dijo, no cometerás adulterio, yo le digo, dice Jesús, el que mira con malos deseos en su corazón a una mujer, ya está cometiendo adulterio a los ojos de Dios, el que mira, ¿me entendés? acá ya está en la segunda mirada, porque del pensamiento al hecho, hay un corto trecho, ¿sí? David había escuchado esa técnica mía, y estando con el teléfono en la mano, dice, ay no más, empezó el, el mecanismo satánico, ya había entrado ya en la trampa, ya había entrado en el mecanismo, así que agarra y dice, así que Uribe está en la guerra, ¿no? Alfredo, claro, dice, ¿se había ido a esta manera en la guerra? bueno, te voy a pedir un favor, ¿por qué no le pedís que, le quiero dar un regalo para su esposo Urias, que me visite en la pieza, si puede ser dentro de 20 minutos, ¿le podés decir que se llegue? bueno, cómo no, gracias, fue, preparó su pieza, una bata azul, una slip rojo, música de Joe Cocker, llega a Bechabe, que tampoco muy difícil fue, o sea, tampoco que se hizo jugar mucho, me mandaste llamar Rey David, sí, ¿sabes? y pasó eso, no voy a describir más dato, pero pasó eso que sabemos, ¿no? y no pasó una vez, pasó al otro día, y al otro día, y así, y como al mes, los otros seguían en la guerra, ¿no? y el rey la vio acostándose todos los días con la mujer de su amigo, como al mes, llega Bechabe, le dice, golpea tu puerta, abre David, hola baby, adelante, no, 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 tranquilo, con esa voz de seductor, tengo un problema, tenemos un problema grave, ¿qué pasa mujer? me hice el evateste, me dio positivo, estoy embarazada de dos semanas, ¿qué? ¿estás embarazada de quién? ¿cómo? te hace tonto, ¿eh? es nuestro hijo, ¿qué hacemos ahora? no mujer, ¿será tu hijo? no, es nuestro hijo, David, dice, yo ya tengo un montón de hijos, yo ya tengo siete mujeres, porque es verdad, tenía siete mujeres, se podía tener en la antigüedad, las mujeres que uno pudo mantener, el problema no es las mujeres, tenía siete suegras, David, un grande, y el hijo tuvo mil, así que imagínate, la Biblia dice que tuvo mil, setecientas esposas y trecientas concubinas, nah, ese sí es un maestro, mil suegras, tú ves, bueno, el hijo salamón para otra predica otro día, este, David, ya tenía un montón de hijos, entre ellos Salomón, y otro hijo, Absalón, y un montón, y tenía siete esposas, aparte, imagínate el escándalo que era, dice, no mujer, tenemos que resolverlo de alguna manera, yo tengo el teléfono de un médico amigo, acá si querés, esto es en cuestión de segundos, no, no, ¿qué médico amigo? yo lo voy a tener el hijo, David, no sé qué pongo, ya sé, dame un segundo, dame un segundo, abre el teléfono, solución moderna, yo utilizo el teléfono, pero en aquel tiempo hubiera sido el teléfono, ¿no? abre el teléfono, llámase, hola, Joás, sí, dijo, habla el Rey David, hola Rey, dice, ¿cómo andaría allá? acá andamos, dice, gracias a Dios, lo tenemos a Urias Leteo, qué gran luchado, ¿está peleando bien? sí, dice, bueno, hace un favorcito, mira, lo puedes mandar, este, para acá, dice, el primer caballo libre que haya, tráetelo para acá, este, mándalo para acá, que quiero darle un premio, dice, recompensa, no, David, no nos va a quitar el mejor hombre, sobre que no está buena guerra, hace un mes que te va a ir en la cabeza, bueno, este, pero mándamelo, mándamelo, te lo mando, no, pero en serio, te lo vas a mandar, sí, te lo mando el otro día, pero por favor, mándamelo, al rato, no me parece que sonar, Urias Leteo, metas en la historia, a mí me apasiona, sí, se mete así, hola, mi general la viste, ¿cómo anda usted? así viste, muy bien, son dos firmes, y dice, no, relájate, relájate, estamos entre amigos, relájate, ¿cómo anda la guerra? bien, mi general, este, me contaron que estás peleando bien, gracias, estoy haciendo lo que Dios me manda, bueno, mira, tengo acá unos pasajes, me hice, que saqué con land, para ir al Cali, serían dos semanitas que te quiero dar, de recompensa, este, todo hotel, cinco estrellas pago, dice, para que vos, vos no tenés hijos con besabes, ahí sería lindo que busquen un hijo, que el tipo le quería enchufar el hijo a toda cosa, y le dice, este, bueno, me va a estar en todo pago, y olvídate de la guerra, yo voy a ir en tu lugar, está todo bien, y dice Urias, de ninguna manera rey, porque la Biblia dice que cuando el pueblo de Dios está en batalla, no podemos tener intimidad con nuestras damas, y David, recién se acordó de David lo que dice, si, ya sé, si, claro, que dice eso la Biblia, este, sí, mira si no voy a saberlo, hace un mes que se estaba costando con él, bueno, este, pero eso dice la Biblia, pero yo te estoy dando una orden, es una orden, andate al Cali, y, y, de ninguna manera general, porque antes que usted está vivos en mi vida, ¿qué va con este tipo ese? o sea, no va a ir, de ninguna manera general, perdóneme, bueno, pasa, se le ocurre otra idea brillante de David, mira como empieza uno, ese es el problema, que tiene que empezar a mentir, empieza a mentir con otra mentira, y a tapar cosas con otra cosa, este es el engaño del diablo, porque se vuelve uno loco, le pasó a mi amigo, le pasó a los lobos con los esquimales, y ahora le está pasando a los rey David, son tres historias iguales, sobre el mismo tema, que estoy predicando, llega David, le dice, sentate, vamos a brindar, va a la cocina, busca whisky, vodka, piña con lana, las pastillas del abuelo, todo, una jaza, una jaza loca, le llaman a la de una argentina, y le da a él, él toma un poquito de whisky, y le da a él esa jaza, este tipo todavía más, ni imagínate cómo está, gurías, y le dice, no, me estás muy borracho, ven y que te llevo a tu casa, le dice, y gurías, borracho, escucha lo que le responde, no, mi chanel, porque, el pueblo de Dios, con la ciencia, y se queda tirado ahí, el tipo borracho y todo, tenía más dignidad que el rey sobrio, así que el rey, agarra y dice, ¿qué hago con este tipo? Ebu, ¿no vas a ir? No, ok, me canse de vos, entonces, ahora es el teléfono nuevo, hola, Joás, perdóname la hora, yo sé que está, lo tengo borracho acá, gurías, te lo mando mañana, a las 7 de la mañana, le doy un pafacito, y te lo mando, por favor, para allá de nuevo, trata de ponerlo solo, frente a un pelotón gigante, filiteo, trata de que le pasen, por encima 5 tanques de guerras, que le caigan 25 misiles en la cabeza, y por la duda, vos tirale 5 tiros en la frente, cuando esté bien muerto, me hace sonar el teléfono, bueno, como no, mi rey, al otro día lo manda, al mediodía, le suena el teléfono a David, hola, rey, soy hijo Az, tengo en mi mano, un pedacito del ojo, lo único que le encontramos, a Uriah, está bien muerto, para que se quede tranquilo, listo, corta el teléfono, y le dice, Alfred, quiero que publiques en el diario lo siguiente, anotá, esto, en las crónicas, en el diario crónicas de Israel, anotá, el rey David, ha tenido un nuevo acto de piedad, anoche vino borracho, Uriah el Etero, se acostó con su mujer, la dejó embarazada, y se fue valientemente a pelear, y perdió su vida, como el rey es tan generoso, va a quedarse con esa viuda, para no dejarla sola, y se va a hacer cargo de su hijita, el gran rey David, aleluya, bendito sea Dios, mira vos, que glorioso que le salió, uno cae en esa trampa de creer que le salió bárbara, como mi amigo, se van fijando que son equivalentes, los mismos procesos, mi amigo, ¿se acuerdan ustedes cuando decía, bueno, en una semana, de relajarme, de disfrutar, de un juego sexual, y después vuelve a toda la normalidad, uno tiene ilusión, porque es el diablo que te miente, de que va a estar todo bien, va a estar todo perfecto, te dice, tranquilo, relájate, va a estar todo bien, al día siguiente, le golpeé a la puerta a David, termino con esto, la historia de David, abre David, el profeta Natán, porque déjeme decirle algo, entre paréntesis, algunos de ustedes acá estarán diciendo, y capaz que los que me invitaron, estarán arrepentidos de haberme invitado, verán, que tiene que ver con el discernimiento, pero yo estoy seguro, que Dios me manda desde la República Argentina, por uno de ustedes, que está necesitando esto antes de, ¿me entienden? no porque ya esté, sino antes de, y cada uno sabrá en su corazón, quién será, pero por uno de ustedes, para mí vale la pena, porque estamos hablando de una familia, y estamos hablando del destino de muchas personas, entonces, bendito sea Dios, en esta parte que me detuve del mensaje, cuando habla San Pablo, de que sea irreprochable, y que no tenga nada de mala fama, entonces, escuchen el final de la historia de David, manda al profeta Natán Dios, porque siempre que estés, o a punto de caer, o ya estando del pecado, él va a mandar un profeta, de cualquier lugar de la tierra, pero te va a mandar un profeta, será un niño, será un mensaje en internet, será una persona, será un sacerdote, será un amigo, pero un profeta, te va a decir, que estás mal, y te va a reactir, de parte de Dios, y te va a decir, la consecuencia que trae, lo que estás haciendo, siempre, aunque vos quisieras siempre, amigos que te digan, lo que a vos te gustaría, que te digan, pero un profeta, es una persona, que viene a decir, de lo que Dios, quiere, que sepas, ¿me entendés? capaz que usted dice, ah, predicado ya está, está bueno el humor de esta manera, pero esto es paro, así no me gusta, bueno, pero es que, es parte del profetismo, decir lo que Dios, quiere que vos digas, ¿me entendés? y a mí ya me dijo, desde temprano, Seba, necesito este mensaje, de la tarde, y yo le dije, señor, pero vos querés que no me inviten más, a Chile, sí, yo creo que vos de este mensaje, así que, preste atención, lo que le dice el profeta Natán, esto está en la Biblia, ay, entre Génesis y Apocalipsis, usted lo va a encontrar, seguro, segundo de Samuel, capítulo 11, está en toda la historia, pero, el profeta Natán, dice, escúcheme, David, tengo que contarle algo, que está pasando en las montañas, ¿qué pasa? es grave, siéntese, siéntese, le dice el profeta Natán, siéntese, bueno, Rey, mire, le cuento, hay un hombre que tiene una, tenía una ovejita, que era toda su vida, no tenía esposa ni hija, y la quería como su hija, una ovejita que la crió desde hace 20 años, y la tenía ahí, jugaba con ella, paseaba todo el día, ajá, y qué pasó, y vino un hombre que tenía un montón de ovejas, y le quiso comprar esa ovejita, y, y no, y el señor no quiso vender esa edad, porque era su única ovejita, ah, está muy bien, y este hombre, le insistió, Rey, ajá, qué pasó, le insistió, le insistió, le daba fortuna, pero él no quería venderle la ovejita, y entonces, y entonces este hombre terminó matándolo, y le robó su ovejita, y el Rey David se para, agarra la espada y dice, ¿dónde está? ¿dónde está? Lo voy a matar con mis propias manos, ¿dónde está ese desgraciado? Y le dice, al frente mío, Rey, al frente mío, usted tenía varias ovejas, usted era el dueño de Israel, Dios lo puso en la cumbre, en la gloria, ninguna batalla le permitió perder a Dios, no le ha faltado nada, y Dios ha cumplido con usted, ha sido fiel, no le ha faltado nada, lo que ha prometido Dios, lo ha cumplido en su vida, usted era un pastorcito de ovejas, detrás de ahí lo sacó el Señor, y lo puso como luz, como lumbrera de todo Israel, usted hizo una jugada sucia, a lo largo de todo este mes, ha estado jugando sucio sin que nadie lo vea, pero Dios me manda a decirle, que lo que usted hizo en las tinieblas, Él lo va a sacar a la luz, a plena luz del día, y a partir de ahora, como consecuencia de eso, no se va a detener la maldición en su familia, hasta la muerte, hasta su muerte, y es dicho y hecho, a partir de 2 Samuel 12, hasta 1 del Rey, el capítulo 2, la historia del Rey David, hasta el final, es un desastre total, así como yo recién decía, que antes de Pedro, y después de Pedro, la clave fue el Espíritu Santo, acá en la vida de David, la clave antes y después, es esta caída que cometió, porque empieza, inclusive en el título de varias Biblias, dice la tragedia en la familia de David, un hermano violó a su hermana, o sea, un hijo de David, violó a su hija, y otro hermano, Absalón, para vengarse, lo mató, no, perdón, otro, no me acuerdo, Amón, lo mata, a este otro, después Absalón, le divide el reino a su padre, dos, lo busca para matarlo a su padre, logra, adeptos, que terminan dividiéndole la mitad del reino, y David una noche, se tiene que ir por atrás, huyendo de su hijo, que lo quería matar, huyendo del palacio, y sabe como termina, la trágica vida de David, léalo, porque yo he escuchado a un predicador que no habla con este énfasis de David, y por eso no tenemos a veces tanto temor de Dios sobre estas cosas, termina la Biblia y dice que ninguna de sus mujeres estuvo ahí a los pies de él, ni de sus hijos, murió como un viejito decrépito, sin nadie alrededor, el gran re David, apagado, apagado al final de su vida, se suponía que la fin. La Biblia y la Biblia y el gran reino, la Biblia y la Biblia y la Biblia y la Biblia y la Biblia en la boca. Gracias.